El tema de la terraza, hay dos cosas, tres cosas importantes acá, la parrilla en sí, el piso y los vidrios, ya, y los vidrios de acá también, lo que pasa cuando hacen asado, la grasa se pega en los vidrios de acá y de acá y en el piso, entonces igual es un área que requiere como de aseo especial, ya. Entonces mira, el huésped de ahora dejó la parrilla limpia, o sea, se nota que él lavó esto, ya, entonces en este caso está bien, pero habitualmente esto lo dejan lleno de grasa, entonces uno lo saca y lo lava ya con agua caliente y no va, y le va sacando la grasa del asado, ya. Mira, esto está relativamente bien hoy día, entonces yo qué hago, si te fijáis tiene grasa, con un pañito se le tira desengrasante y se le pasa el paño por fuera, y luego se deja tapar. ¿Un pañito de esto? Claro, un pañito de eso. El que está en la cocina. Claro, y luego la parrilla se deja tapadita con esto y tiene otra funda atrás, son dos fundas, se le ponen las dos. Luego el piso hay que trapearlo porque eso es grasa, eso es como pedazos de carne, o sea, de grasa, entonces eso se deja trapeado. Y lo otro que se hace, bueno, se limpia bien todo debajo ahí, y las ventanas estas, como la gente quiere mirar el mar, nosotros siempre las limpiamos con limpiavídeo, por dentro y por fuera, y con el friso. Ya, entonces bueno, el tema de los vidrios, suele ser el caído al vidrio por dentro y por fuera. Y luego con el friso y un pañito, le paso al vidrio seco y le paso a la mano. Y con esto lo mismo, es bien rápido. Ahí, seco. El vidrio quedó limpio. Entonces tenéis que encaramar, sí, vos. Ya, no sé si... Pero en dos segundos uno deja el vidrio limpio, con esto y con un paño, entonces eso se hace, viste, si comparamos ahí con el de ahí, ese está sucio, ese está limpio. Bueno, entonces se hace en los tres de ahí. Ya. ¿Ya? A ver, ahí. También habría que pasarle, pero con esto los vidrios se limpian súper rápido. Ya, pero básicamente le he hecho limpiar el vidrio ahí, espero dos segunditos, y le paso ahí, ahí, ahí. Y la técnica es que nunca va a seguir por el mismo lugar. Se le pasa así, se seca y luego... Shhh. Shhh. Ahí. Busca devolverse, niña. Mira, acá por ejemplo en el C-Five hay una base gigante que dejaron algo. A ver. Vamos a seguir, eso se limpia. No se limpia, si tú veis que está limpio el vidrio y hay una mancha, se limpia la manchita nomás. Claro. Y hay que ver si está por dentro o por fuera. Eso es un ejemplo muy bueno. Eso está por fuera. Se tienen que haber apoyado con grasa en la parrilla.